En Ciudad Serrana La que me dio nacer Tierra de gente noble Que amable siempre es Pueblo que trabaja Con gusto y placer El campo, el comercio Artesanías también Zacatlán le llamaron Gran pueblo la fundó De vasta cultura Y con mucha tradición Bellezas naturales Enmarcan su fulgor La manzana vino a darle Su mayor distinción Zacatlán es Mi ciudad, mi orgullo Y mi ser Zacatlán es El lugar más lindo Que Dios pudo hacer En calle de la barranca Cuna del cielo es Piedras encimadas Con su hermoso atardecer Su herencia colonial Es un legado de esplendor Sus relojes marcan con gozo Alegría en el corazón Rica en gastronomía Su pan de queso es Sus vinitos se deleitan Y alegran y alegran Y alegran a tu ser Por eso yo te canto Por eso yo te digo Zacatlán es la más hermosa Llena de colorido Zacatlán es Mi ciudad, mi orgullo y mi ser Zacatlán es El lugar más lindo Que Dios pudo hacer Zacatlán es Mi ciudad, mi orgullo y mi ser Zacatlán es El lugar más lindo Que Dios pudo hacer Que Dios pudo hacer Gracias por ver el video